Muy buenas noches, queridas familias, bendiciones para ustedes. Una vez más, como de costumbre, por el Canal 41, el canal de la familia, su programa especial de todos los jueves, Familia Fuente de Vida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todas esas familias que jueves tras jueves se conectan con nosotros para escuchar y ver este tema que cada día le traemos. Esta noche, como todos los jueves, le traemos un tema interesantísimo. No se muevan de ahí. Buenas noches. Buenas noches. Y además de eso, también vamos a tener una pareja súper especial que ustedes van a ver ahorita y que es muy conocida por todos ustedes. Yo estoy seguro que sí, porque él es un angelito. Y ella también, un angelito. Claro, claro, claro que sí. Vamos a enviarle un saludo especial a nuestro querido director, al padre Mario, ¿no es verdad? Y también a todo el elenco, a Rafa, a María Elisa, a Ismael, a Magdalena y también a los que están en sintonía, como todos los jueves, a ustedes en su casa. Porque en este momento comienza este programa con mucha orientación y con mucha protección para todas las familias. Así que vamos de inmediato a comenzar, como siempre lo hacemos de costumbre, escuchando la palabra de Dios. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Y ya que son santos, que la formicación o cualquier clase de impureza o de codicia, ni siquiera se mencionen entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre la palabra nos lleva a ese mensaje y nos dices, oye, ¿cómo nos dices? No nos hablemos mal, ni siquiera pensemos cosas negativas, sino cosas positivas. Así mismo es. La palabra de hoy está de la mano con el tema que vamos a tratar. Esta noche tenemos un tema interesantísimo, como ya le dijimos, un tema de orientación para la familia. Hoy vamos a hablar de cuáles son los retos y desafíos que tienen las familias en el mundo de hoy. O sea, ¿cuáles son esas cosas a las que nos estamos enfrentando las familias? Esas pueden ser cosas buenas, cosas malas. Esta noche trataremos ese tema al detalle con nuestra pareja de invitados. Y también con ustedes. Entonces, vamos ahora en este momento a hacer una pausa y luego retornamos. Muy bien, de verdad que sí, contentísimo de estar de nuevo con ustedes. Y aquí estamos nosotros riéndonos, de verdad, porque estamos alegres. Así es. Porque son unos amigos, son unos hermanos que de verdad los queremos mucho y nos llevamos muy bien, trabajamos juntos. Bueno, vamos a esperar a que Josefina le haga la introducción porque ustedes también van a ver quiénes son. Miren, de verdad que esta noche nosotros nos sentimos honrados por tener a Ángel y a Roseli con nosotros. Ángel Gomera. Son fundadores de este programa cuando estábamos iniciando en la radio. O sea, que son parte de este programa. Bienvenido a su casa. Gracias, muchas gracias. Gracias por decir que sí al llamado que le hicimos con tan poco tiempo, pero para el Señor no hay tiempo. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos. Ay, muchísimas gracias. La verdad es que uno se siente en familia. En familia, claro. En tu casa. En tu casa de ustedes. Aquí hay como un sentimiento de apapuchoní. Sí, como una atmósfera, verdad, agradable. Así mismo es. Y su sonrisa lo dice todo. Claro que sí, nos sentimos muy contentos. Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Amén, amén. Y ustedes, ¿cómo están? La familia, ¿cuántos hijos, cómo están los niños? Son trenos, ¿verdad? Bueno, sí, vamos a contarle un poquito de ustedes a la teleaudiencia. Yo sé que para ellos, aunque te conocen, a mí, sobre todo a ti, porque eres una figura pública, pero queremos que sean ustedes quienes se presenten y le digan quiénes son, cuántos años tienen de casado, qué hacen, cuál es la labor apostólica a la que se están dedicando, su parroquia, todo eso. Vamos a ver. Bueno, como ya nos dijeron Miguel y Josefina, Ángel, Rosales, tenemos 18 años ya de casado. ¡Wow, qué bien! Tenemos tres hijos, Ángel Gabriel, de 17, Ángel David, de 16, y Rosángelis, de 12. Todos son ángeles. Sí, la Casa de los Ángeles. Sí. La Casa de los Ángeles. Nuestra parroquia es San Mauricio. Actualmente estamos en el Movimiento Matrimonio Feliz y Cursillo de Cristiandad. Desde ahí estamos ejerciendo nuestro apostolado. Para la gloria de Dios. ¡Qué bueno! Bueno, en este caminar yo creo que nos identificamos con una figura que son los leprosos. La lepra se cura, pero como lo plantea la palabra de Dios, de que estamos caminando. Y en la medida que vamos caminando ya con ese sentido de pareja, de familia, de matrimonio, vamos entonces sanando. ¿Cuál es el propósito de ese caminar? Alcanzar a ver el rostro de Jesús. El rostro de Jesús. Porque es el premio mayor que uno tiene que conseguir. Y dice la palabra que uno tiene que ser santo como mi Padre Dios es santo. Sea misericordioso como mi Padre Dios es misericordioso. Lo que pasa es que cuando uno se confronta y se interpela con esa palabra, uno entiende como que es imposible. Hay como un abismo inalcanzable. Es alcanzable. Eso no es para los humanos. Sin embargo, es alcanzable. Es alcanzable. Y es un ideal que uno persigue. Porque es que se te entrega, no es que tú tienes que alcanzarlo con tu fuerza. Ahí es que está la gracia. O sea, que es gratuito por eso. Claro que sí. Y además te contamos con el Rey de Reyes para lograrlo. O sea, él es quien nos escoge para este trabajo. Y nosotros, siervos inútiles a su servicio. Así mismo. Esta noche, Ángel y Rosali, tenemos un tema interesante. Esta noche nosotros queremos que ustedes compartan con nosotros cuáles son esos retos y desafíos a los que se está enfrentando la familia en el día de hoy. Bueno, realmente el panorama se ve... Catatrófico. Sí, se ve como turbio, ¿verdad? Vemos como hoy en día las familias están viviendo una degradación. Pero ya eso lo vemos mucho. Lo hemos visto mucho. Nosotros estamos aquí tal vez para contarles de qué herramientas nos hemos valido. Exactamente. Para guiar nuestra familia. Y para eso aquí mi esposa... ¿Cuál es el testimonio que ustedes esta noche quieren contarnos? Sí, yo creo que hay una gran... ¿Cómo lo han logrado? Hay una gran preocupación, así como dice mi amada esposa, de que se viene descomponiendo, hay una descomposición en el seno familiar, de los valores familiares. Y esto trae consigo entonces una degradación moral, una degradación social, porque el impacto de la familia se refleja en la sociedad. ¿Y que es una preocupación para la sociedad? Y que es una preocupación para la propia sociedad. Y precisamente hemos visto en estos días episodios donde ya hay un clamor de retomar el tema de la paternidad responsable. Porque muchas... El caso, por ejemplo, de la sentencia que recibió este jovencito. El doctorcito. El doctorcito. Que ha causado un efecto por la preeminencia popular o influencia que tiene su padre. Pero eso tiene que llamarnos la atención a todos. Sí, reflexionar acerca de cuál es mi rol respecto a mis hijos. Porque muchas veces nosotros nos estamos centrando como papá en solamente preocuparnos por darle cosas. Proveer lo material. Proveer lo material. Y existe la necesidad es proveerle en lo espiritual. Es como le denominamos, amueblar su mente y su corazón. Porque al final, ¿qué es lo que queremos hacer de nuestros hijos? Que sean parte de estos males sociales. Yo creo que cada papá lo que tiene un aspiracional, que se haga posible construir ese hombre, esa mujer del mañana, que pueda ser del bien. Entonces, darle el calificativo a través de los hechos de la supremacía del bien. Ahora lo que estamos viendo es que se quiere normalizar el vicio. Se quiere normalizar lo que no está bien. Y eso está generando confusiones. Y entonces estamos caminando a lo que denominó el Santo Padre la degradación moral y la degradación social. ¿Qué hacer con todo esto? Que fue una pregunta que se subyace en toda esta realidad. Yo creo que nosotros tenemos que, primero, hacer una reflexión personal. Mirarnos al espejo, como papá, como mamá, respecto a nuestros hijos. Y creo que le he contado en otros momentos, ¿verdad? De aquella anécdota que pasó en un politécnico, que le preguntaron a 41 alumnos, ¿qué opinión tenían de su papá y de su mamá, de los tutores? 40 respondieron lo siguiente, que se muera, yo no tengo familia, yo lo odio. Entre otros epítetos groseros y solo uno habló de manera favorable de su ambiente familiar, de su papá. Entonces, viendo ese pequeño reflejo, que fue una simple pregunta, tenemos nosotros que proyectarnos a procurar soluciones hacia la familia. Y para eso, primero tenemos nosotros que enmarcarnos, en reflexionar e identificar aquellos puntos que tenemos que ser cambiados. Porque muchas veces entendemos que el rol de la autoridad de papá o de mamá ya significa que tenemos ya la capacidad de no equivocarnos. Sin embargo, nosotros no nos equivocamos, no nos equivocamos también y tenemos también que procurar de que ellos van un ejemplo, de levantarnos, de reconciliarnos y también de pedir perdón. Así es. Pero yo, y también nosotros queremos, Ángel y Rosali, que nosotros le digamos a esas familias que están hoy ansiosas de escuchar una frase esperanzadora, una frase de aliento, identifiquemos cuáles son esos retos y cómo nosotros pudiéramos sugerirle a ellos salir de eso, y cómo enfrentarlo, cómo manejarlo, qué herramienta nosotros pudiéramos darle para que ellos puedan manejarlo. Yo creo que la primera herramienta es el amor, es el amor. Muy bien. Dice Santa Teresa de Calcuta que una de las gran pobreza que tiene el mundo es cuando adolece del amor. Y cómo podemos manifestar el amor, de una manera sencilla, porque uno lo ve algo poético, algo inalcanzable, algo abstracto. Como que nunca te va a llegar. Como que nunca va a llegar. Sin embargo, un te quiero y un te amo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Una sonrisa. Una sonrisa. Un acompañamiento. Genera seguridad. Y qué es lo que está pasando en nuestros hijos. ¿Por qué están cayendo muchos de ellos en pandilla? Porque, entre comillas, ahí le brindan seguridad. Ahí le brindan afecto. Le prestan atención. Le prestan atención, aunque sea de manera equivocada. Tienen un lugar. Tienen un lugar que muchas veces ellos no lo consiguen con su papá, con su mamá, con quienes conviven. Y entonces, ahí es el primer paso. Amar. ¿Y cómo se ama? Bueno, se ama cuando yo estoy siempre prestando atención a tus pasos. Ante tus caídas. Cuando en un momento dado tú necesitas de un... De mi protección como padre. De tu protección. Decir, está aquí. Pero también cuando necesitas de una corrección fraterna. Y ahí entra el otro punto, que es la disciplina. Ángel, una cosa que conecta a la otra. Tú estás diciendo algo que es una realidad. Y a ti que no estás viendo hoy, no estás escuchando también padre, hijo. Ese espacio donde te reciben, que tú crees que es el mejor, va a tener su consecuencia. Y lo estamos viendo ahora mismo y da pena, porque por eso la preocupación y por eso el tema de esta noche. Porque no podemos seguir permitiendo que la juventud se vaya perdiendo tan fácil. Así es. Porque ustedes son la generación de relevo. Además, ustedes son hijos de Dios. Así es. Entonces, antes de ustedes tomar una decisión de hacer algo mal hecho, vamos a hablar claro. A la juventud hay que aconsejarla y decirle la verdad. Y decirle, mira, busca ayuda. Tú te hace falta la protección de tu padre. En tu casa, en tu familia, en el colegio o con tus amitades. Entonces, vamos a ayudarte. Vamos a ver cómo nosotros... Dijiste algo al inicio, Ángel, que me impactó. Y es la protección de los padres que tienen que tener esa responsabilidad con sus hijos. Porque lo que está pasando hoy en día en el mundo, en el mundo, llega la noticia la semana pasada que uno murió en los Estados Unidos con tiros, con balas. O sea, y así cuando uno es aquí, es en diferentes sitios. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un trabajo de verdad con el corazón agarrado de Dios como centro para que esto de verdad se frene. De verdad, porque es preocupante. Es la juventud. Y también, a propósito de eso que tú estás diciendo, otro aspecto también importante es ver la familia como un sistema vivo donde cada miembro es sumamente importante. O sea, no solamente los hijos, también la relación, el vínculo que une al marido y a la mujer es sumamente importante porque si es un vínculo también desprovisto de amor, donde prima la violencia o donde hay unas relaciones muy estériles, como muy vacías, muy... Eso también afecta al entorno familiar, a todos los miembros. Entonces, la familia, decía San Juan Pablo II, es la mejor escuela de humanidad. Mira, aún cuando una familia tú la ves que tiene defectos, que tiene, o sea, muchas cosas que no... Que no existe la familia perfecta. Mira, sin embargo, está compuesta por seres humanos que quieren descubrir el amor, que quieren sentirse amados, que quieren amar y esa esperanza está siempre en el fondo de la familia. O sea, por eso hay mucha más luz que oscuridad, a pesar de tantos defectos que se ven en ese pequeño grupo, en esa primera célula de la sociedad y aquí en nuestro país. Pero cogiendo esos poquitos que tiene de positivo la familia, cada familia entonces puede empezar a recuperar ese valor que tiene. Y mirando ese valor que tienen ellos como personas, como grupo, empezar ya desde ahí. Porque si, por ejemplo, solamente ven, ay, que ya mis hijos no me escuchan, que hacen lo que quieren, que ya yo no puedo. Y padres que tiran la toalla. Sí, sí, sí. Entonces, ¿a dónde vamos? Es una decomposición que ha venido surgiendo en la sociedad de hace mucho tiempo ya, pero producto tiene sus raíces, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, esta noche yo te quiero preguntar, Ángela y a ti, Rosali, por ejemplo, ¿qué es lo que más ha afectado la juventud que se ha descarriado, que ha cogido un camino equivocado? Porque, señores, vamos a nuestro tiempo, unos añitos más atrás, que no son tanto, que no son tanto, pero, señores, el respeto que nosotros hoy en día tenemos y que teníamos ayer. Es como tú, como decía ahorita, Josefina, yo soy incapaz de ofender a un animal, mucho menos a una persona. Y ahora mismo, oye, ¿cuánto le cuesta a un joven pedir permiso, como tener como prudencia? Tener los valores, los valores, el asiento a una persona. ¿Qué es lo que ha pasado, Ángela? ¿La sociedad ha dejado de, como dejar de impartir la educación como era antes o los padres nos estamos descuidando? ¿Por qué? Eso es. Yo pienso eso, que es falta de supervisión, que hace falta en el hogar, seguimiento, acompañamiento. Porque, como decía Ángela ahorita, la juventud vive en un vacío. Y si no tiene una persona que le oriente, que le acompañe, que esté al lado, es muy difícil que se encarrile por el camino correcto. No es imposible, pero se puede lograr, claro que sí. Claro. Precisamente, uno de los desafíos que estamos enfrentando ahora mismo las familias es el aislamiento. O sea, cada uno de nosotros está metido en sí mismo. El uso de la tecnología desproporcional. Exactamente, en sus propios problemas. Entonces, yo lo que quiero es destacarme yo, como persona. Pero me olvido de mis tres hijas que están ahí, de mis nietos que me necesitan. Mi rol de madre, mi rol de abuela, ¿lo estoy ejerciendo correctamente? Entonces, no es que los hijos hoy están descarriados. Es que nosotros también tenemos que ver si no estamos cumpliendo con nuestro rol de padre. Eso que tú hablabas de la paternidad responsable, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado de los hijos. Así es. Cada uno está ensimismado en sí mismo, en lo que lo satisface como persona. Pero ya usted tiene un compromiso, usted tiene una responsabilidad. Usted contrajo matrimonio, entonces tiene que estar pendiente con su pareja. Usted tiene unos hijos a los cuales tiene que querer, supervisar, atender. Y no podemos olvidarnos que la educación de hogar se ha perdido. La ausencia de la figura del padre, el padre es una figura importantísima. Y sin embargo, no, el padre no tiene un ejercicio, un protagonismo. A veces todos se lo dejan a la mamá. La mamá es la que tiene que ir siempre al colegio a averiguar qué están los hijos, qué hacen. El papá nunca se presenta. Si el hijo quiere preguntar algo al papá, nunca está disponible. Entonces, esa figura es central para poder transmitir valores, para poder transmitir conocimientos importantes acerca de la vida, del diario vivir. Entonces, los hijos a veces van creciendo sin este esqueleto interno que los ayuda a distinguir el bien del mal. Porque el padre también tiene esa misión de transmitir. Y, por ejemplo, el simple hecho, un desafío, por ejemplo, la transmisión de la fe es que los niños y los jóvenes necesitan creer, creer en Dios, creer que tienen un padre. Y esa misión es el padre y la madre quien tienen que ejercerla. Pero crecen y no tienen una vida espiritual. Entonces, ¿de qué se van a llenar estos jóvenes? De todo lo que hay en la calle. En la televisión. Van a la escuela. Pues así como necesitan nutrirse intelectualmente de todo lo que es ciencia, necesitan también de la fe. Es que si no hay una formación en la fe, ¿cómo van a crecer estos jóvenes? Pero ustedes que son unos padres presentes, porque ellos son unos padres presentes y pendientes. Vamos a decirles las dos cosas, las dos P, pendientes y presentes. ¿Cómo ustedes han logrado estar presentes en la vida de sus hijos? ¿Cómo ustedes han podido educarlos en la fe a la que se refiere Fior? ¿Cómo ustedes han podido enfrentar esas cosas? Eso lo vamos a ver después de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Y ustedes que están ahí, van a escuchar esto, porque también vamos a querer que ustedes compartan con nosotros parte de lo que estamos hablando esta noche en este programa. Volvemos en breve. Agradeciendo de nuevo la sintonía que ustedes siempre se acostumbran a ver, a escuchar el canal 41 todos los jueves, especialmente en este programa Familia Fuente de Vida y con un tema tan maravilloso. Retos, desafíos en la familia actual, la familia que estamos viviendo el día a día, porque son muchos los que hay. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Porque tenemos que valorar la familia. Está lo bueno, está lo malo. No elija lo malo, elige lo bueno. Elige a Dios, Dios es lo bueno. Entonces, vamos ahora a colocar en la pantalla el número de teléfono para que usted también se comunique con nosotros y, de su parecer, participe también de este tema tan importante que estamos hablando esta noche. 809-685-4100, ahí están en pantalla para que usted llame y se conecte. Ángel, vamos a continuar entonces con este tema tan maravilloso que yo sé que muchas familias están disfrutando y quieren también, se preguntan muchas veces y esperan este programa los jueves, ¿cómo yo voy a hacer con esta situación que tengo un hijo que tiene tantos años, por ejemplo, consumiendo droga, pero es mi hijo? Eso es un reto, eso es un desafío también. Cuando comentaban, viendo y explayando acerca de los desafíos y retos que tenemos, del cual nosotros concordamos con ustedes, a eso me puedo sumar para ser como una especie de puente, ¿verdad? Claro, claro. A nuestra realidad. Este tiempo es muy desafiante porque hay muchas ideologías que tienden a esclavizar, a confundir esa formación que tenemos que prodigarle a nuestros hijos. Ahora, a eso se suma también de que hay una prisa que está deshumanizando, es un reto. Y esa prisa que deshumaniza hace que se pierda la calidad o el tiempo que debe dedicársele, porque se habla de la calidad del tiempo, yo entiendo que es un tiempo completo, porque el rol de papá, el rol de hijo, tenemos que asumirlo en la plenitud del tiempo. Totalmente de acuerdo. A eso se suma también que en este tiempo las pantallas están dominando el escenario, y muchas veces nosotros le estamos, si no le damos el debido seguimiento en cuanto a la formación, en cuanto a darle, prestarle atención en la palabra, pero también con el ejemplo, con el testimonio, otro que está sumergido en la pantalla, que es un ser extraño, puede confundir nuestros hijos. Y eso tiende entonces a esclavizarlo. Ahora, ¿cómo hacer nosotros? ¿Cuál es la referencia que tenemos que brindar a los fines de poder encauzar a nuestra familia? Bueno, nosotros, en nuestro caso, hablando, Ángel, precisamente del tiempo, hemos tratado de ser padres presentes. En estos días, hace dos semanas más o menos, nuestro hijo mayor, Ángel Gabriel, que tiene 17 años, ya está en el proceso de graduación. En sexto de secundaria. Exacto, ya está en sexto de secundaria, va a salir. Hemos vivido un momento bellísimo, hemos llorado en el último día de clase y demás. Bueno, el hecho es que se estaba preparando un video desde cuando iniciaron, pequeñitos. Entonces, había que mandar unas fotos. Entonces, yo le pedí a Ángel que, por favor, como él es que es más cibernético y eso con la foto, que, por favor, me mandara las fotos que tenía más pequeño de él. Y él me llamó emocionadísimo porque se pasó un tiempo prudente mirando las fotos. Entonces, a la vez me decía que le daba gracias a Dios porque hemos estado presentes en la vida de nuestros hijos, viviendo todos esos momentos desde pequeñitos, del colegio, acompañándolos, guiándolos. Y le dábamos gracias a Dios por eso. Y esa es una de las claves, ¿verdad? El tiempo que hay que dedicarle a los niños y estar presentes en sus vidas porque solos no van a poder, porque hay que guiarlos. Igual que como hablaba ahorita con relación a la educación en la fe. Nosotros a nuestros hijos le decimos que tienen que ir a la escuela porque eso es bueno para ellos. Es fundamental. Así mismo. Y no le decimos, vamos a esperar que tú estés grande para que tú decidas si vas a ir a la escuela, o sea, se va formando desde pequeñito porque nosotros entendemos que eso es bueno. Así mismo debe ser la educación en la fe. Debemos formarlo desde pequeñito. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Y ahí viene el ejemplo. ¿Cómo sucedió esto? Porque tú tienes un antes y un después. Claro. Recordamos, o recordarles, cuando en la época del legislador que estaba haciendo ese ejercicio, en ese momento yo me encontraba no brindándole la debida atención a mi matrimonio y a la familia. Y entonces recuerdo en una ocasión que Rosali precisamente me invitó a hablar, porque me expresó que se sentía sola, que mira el niñito, ese que está mencionando, que se va a graduar, lo veía en la mañana, meses, lo veía en la mañana y luego cuando regresaba en la madrugada. Y entonces esa experiencia que vivimos a través de esa conversación fue que dio cabida, gracias a Dios, a que viviera la experiencia del cursillo de cristiandad. O sea, que nosotros no iniciamos tan bien. Ahora, ¿qué pasó en ese cursillo de cristiandad? Bueno, aprendimos en darle prioridad al metro cuadrado, es decir, a la familia. Y entonces, en ese susurro amoroso de Jesús, en ese lugar que se convirtió en un monte de tabor para quitarme las escamas de mi vida, de esa manera de vivir, hizo posible entonces que yo me dirija, que yo la proyectara hacia mi familia, dedicándole tiempo a la esposa, pero también entendiendo que el éxito en tu vida no justifica el fracaso de tu familia. El éxito en tu vida no justifica el fracaso de tu matrimonio. Nunca, 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 porque hay lo ves. Por lo que, fruto de esa decisión que nos está viendo en este momento y nos están escuchando a su vez, Sí, debe entender que cuando a nosotros se nos plantean una conversación de esta magnitud, lo que se procura es un diálogo que nos lleve a la reconciliación, a la edificación. Y eso fue lo que pasó. ¿Y cómo uno puede edificar? Cuando nosotros valientemente reconocemos, cuando andamos mal. Entonces, para generar ese cambio positivo de que nos convirtamos en sirios encendidos para nuestros hijos, tenemos que hacer entender que nosotros tenemos caídas, pero también tenemos levantadas. Claro. Así mismo, también tenemos que enseñar que en la vida hay conflictos y los conflictos pueden convertirse en una fuente de aprendizaje. Por ejemplo, si ellos ven que Rosal y yo estamos en un momento dado que no nos sentimos, estamos peleados, si ellos se han dado cuenta de que estamos peleados, lo advirtieron, también tenemos que a ellos mostrarles de que cuando nos reconciliamos, nos reconciliamos exactamente a través del perdón. Y eso requiere de un ejercicio de humildad. Ahora, lo que nosotros no podemos como papá es destacarnos en la permisividad. Y ahora, como una forma del dejar hacer y el dejar pasar, entender que darle todo el gusto a los hijos, ya con esto le estamos amando, porque muchas veces lo estamos entonces... Y le estamos haciendo daño. Le estamos haciendo daño. Y eso es lo que está pasando ahora en la sociedad, que pasaba en otros tiempos, pero ahora fruto de toda esta sociedad progre, de todo este mundo cibernético donde se está viralizando hasta la intimidad para destacarse como influencia, nosotros tenemos que dedicar mucho más esfuerzo para con nuestros hijos. Y entonces, debido a esto, se hace necesario mostrar la referencia de Dios partiendo de nuestro ejemplo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, nadie puede dar de lo que uno tiene. Y para dar de lo que uno tiene, nosotros tenemos que agarrarnos de la fuente, y la fuente es Dios. Y Dios se hace posible, entonces, de que germinen tu familia, germinen el corazón de tus hijos, y entiendan de que ante tanta realidad que tiene el mundo, se puede darle supremacía al bien, y a su vez ser portadores de cambios y de esperanza. Sí, y eso que tú dices tiene mucha, mucha razón. En el sentido de que no importa cómo sea la familia, nos vamos a encontrar con familia, a lo mejor es una madre soltera, que trabaja, que llega tarde, que su hijo a lo mejor pasa mucho tiempo solo. Si ella tiene la firme intención de darle lo mejor a su hijo, empezará siempre transmitiéndole la fe. Pero ella tiene primero que haber experimentado el amor de Dios. Entonces, por eso es un llamado a reflexionar, porque si se quiere a un hijo, y toda madre quiere a un hijo, porque el hecho de tener esa conexión nueve meses con ese ser en el vientre, hace que ese amor sea para siempre. Entonces, amar verdaderamente a ese hijo significa darle lo mejor. Así es. Pero para darle lo mejor, yo tengo que saber qué es lo mejor. Sí. Como dice muy bien la palabra, amar, amar a ese prójimo, como a ti mismo. Pero tú te amas a ti misma, te amas a ti mismo. Esa es la pregunta. Sí. Si los padres se aman a sí mismos, estarán conectados con Dios, con el amor de Dios. Sí. Y entonces van a querer eso mismo para su hijo. Entonces, yo insisto en esto, porque tengo mucho contacto con jóvenes de las escuelas, y me doy cuenta que son jóvenes que en el fondo tienen un deseo muy grande de la verdad, de encontrarse con el amor. Aunque tú lo veas, que están metidos en el celular, que le llama la atención el reggaetón y todas las demás cosas, sin embargo, en el fondo de su corazón ellos desean. Porque tú ves que preguntan y inquieren, o sea, tratan de investigar cosas que a ellos les preocupa y que son profundas acerca de lo que es la verdad, del amor. Pero, ¿existe realmente el amor? Preguntaba. Entonces, ¿por qué tú lo preguntas? Es que a lo mejor tú necesitas ver en alguien el amor verdadero. Y el amor verdadero existe. Yo no diría que en alguien, yo diría que en sus padres. Porque en tu casa es que tú tienes que ver. Pero tal vez en sus padres no lo ven. Pero por eso te digo, entonces somos nosotros, volvemos y caemos como en lo mismo. Pero ahí entra algo importante, dos puntitos. ¿Cómo trabajar la dignidad de nuestros hijos? Esa dignidad que es un gran regalo de Dios. Porque nosotros somos, estamos a su imagen y semejanza. Y la dignidad empieza teniendo respeto y valoración por uno mismo. Ahora, ese papá tiene que trabajar el hecho de que su hijo no se sienta anulado. no crearle, no mutilarlo en su espiritualidad fruto de lo que le hace, fruto de lo que le transmite. Ahí entra el don de la palabra. Una palabra le da vida al amor y otra palabra lo mata. Entonces, en ese sentido, tenemos que cuidar la dignidad de ese jovencito, de esa persona que nosotros decimos amar. Porque los padres siempre dicen, amamos. pero muchas veces la manera de amar está muy divorciada de sus hechos. Y entonces, ahí entra algo muy interesante. ¿En qué medida yo estoy dándole amor y qué hago para darle ese amor a mis hijos? ¿Y cómo tú tratas a Rosali? ¿Y cómo yo trato a Rosali para que yo entienda? ¿Qué ven ellos en ustedes como pareja? Porque hoy en día, otro de los desafíos a lo que se está enfrentando la familia es que los jóvenes no quieren casarse. ¿Pero por qué no quieren casarse? Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Por qué ellos no creen en el matrimonio ahora mismo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nosotros como padres? En cambio, la sexualidad la ven como un ejercicio sin traba que se puede tener en cualquier momento. Entonces, conectar la sexualidad con el amor es una tarea también, un desafío de la familia. Ahí entonces cuando le decía de la dignidad entra un punto importante en este tiempo que es enseñarle a ser críticos con madurez. ¿Y qué hace que ellos ejerciten el hecho de ser críticos para luego entonces tomar decisiones? Cuando nosotros le damos, le planteamos lo que es la realidad de la vida. Hay una vida que se vive de manera superficial y hay una vida que se puede profundizar. A la vida superficial es aquella que es todo banal, que es pura ficción, pero la vida profunda es cuando nosotros entonces le ayudamos a la conquista de ese ideal. ¿Cuál es el ideal que tiene que perseguir más allá de este mundo que se habla de la sociedad líquida, de Bauman, que se habla de la sociedad de la generación de cristal? es entender que más allá de los desafíos y retos hay esperanza y que tú como hijo puedes ser el constructor de un mejor mañana independientemente a como la gente dice esto se acabó, esto se embromó, ya sálvese quien pueda a pesar de esa postura individualista. Siempre hay una oportunidad y más que la esperanza viene de Dios de transformar el mundo. Por lo tanto, el ejemplo propicia el cambio y nosotros tenemos que hacer de nuestros hijos de que ellos por más situaciones que vean puedan derrumbar los muros que muchas veces son los que nos quieren poner en cautiverio y generar confusiones. Que nosotros seamos ese referente para ellos. Claro, 809-685-4100 te aceptamos una llamada porque ya casi estamos terminando pero es importantísimo Ángel, dijiste tú y Rosali que ustedes vivieron ese retiro de transformación que son los cursillos de cristianidad también nosotros lo vivimos y de verdad que uno siente un cambio como familia, como padres porque yo era déjenme decirles yo era un padre irresponsable hasta que el señor me tocó a través de este retiro y yo dije bueno yo creo que la verdad la zapata el metro cuadrado que era mi casa que yo no atendida o sea ya es diferente entonces ¿qué hacemos? te invitamos a ti padre que yo sé que está preocupado y quizás no quiere llamar porque tiene te entendemos pero averígate cuando vaya un próximo retiro de cursillo de cristianidad para que también lo viva y tú verás cómo te vas a transformar porque no somos nosotros nosotros somos instrumentos del señor es Dios que hace la obra pero tienes que abrir tu corazón y también realmente el señor se vale de múltiples formas si tú tienes cierta disponibilidad a desear un encuentro con Dios claro siempre el va a venir a tu encuentro a través del cursillo de cristianidad uno lo han tenido a través por ejemplo del camino neocatercumenal que Dios los ha llamado y su vida y su familia se ha transformado totalmente otra vez el señor utiliza diferentes carismas porque nosotros como pareja también y pertenecemos a un movimiento que es dinámica de pareja así como ustedes pertenecen a matrimonio feliz y nosotros también hicimos matrimonio feliz o sea no dejemos de buscar ayuda ya sea en cualquier movimiento ya sea a través el señor es el mismo en todas partes lo importante es que lo busquemos a él que él sea nuestro centro sin él no lo logramos valoremos la vida valoremos lo que es el matrimonio valoremos a las parejas que tenemos al lado vamos a valorar los hijos tu casa tu techo lo que tú tienes lo que Dios te ha dado que bueno gracias pero no te dejes llevar ni vayas a cambiar lo material por Dios jamás porque Dios es la paz Dios es la salud Dios lo es todo entonces por eso esta noche estamos nosotros compartiendo este tema y queremos también que si tú puedes llamar y quieres ahí están los números en pantalla 8096 854100 para que también tú participes de que entiendas que estos desafíos que estamos viviendo hoy en día los podemos enfrentar de que manera Ángel podemos enfrentar estos desafíos que son muchos pero la sociedad está ahí y estamos nosotros y está la iglesia que es nuestra base que es nuestra casa y nos enseña como hacerlo yo creo que se hizo una mención no recuerdo de un concepto que le llaman aislamiento si nosotros como familia no podemos trabajar aislado hay que vencer las soledades así es esas soledades que no solamente tiene que verse por el hecho de tú estar solo en una casa no soledades que abaten tu corazón acompañada que peor todavía que por eso estamos viendo muchos problemas de salud salud emocional salud mental fruto de esas realidades entonces ¿cómo trabajar todo esto? ¿cómo hacer de esta vida de desierto un oasis? volviendo a la fuente a Jesús usted me dirá bueno pero es que estos problemas me han hecho perder mi primer amor yo tengo dudas tengo incertidumbre tengo confusiones siento que Dios me ha abandonado en este momento lo que tiene que es mirarte hacer esa introspección y entonces buscar el camino buscar ese primer amor porque muchas veces tendemos a buscar soluciones en caminos equivocados no se trata de que Dios sea el botiquín porque Dios no es un botiquín porque Dios está presente siempre en tu vida apagafuegos por su misericordia entonces ¿cómo lograr todo esto? disponerte es fetá abre tu corazón abre tu corazón abre tu corazón y y en ese abrir ver tu parte dentro del problema ¿soy yo que estoy caminando mal? ¿en qué medida no le estoy prestando la debida atención a esos seres que digo amar? ¿cuál es la salida que debo tener ante esos momentos de tempestades? porque en la vida hay mareas altas y mareas bajas hay salud pero también hay enfermedad hay pruebas ahora la prueba tiene que convertirnos a nosotros en gigantes como David entender que siempre podemos nosotros lanzar la onda de la victoria y tocar la pandereta cuando Dios no permita abrir el mar rojo de nuestra vida por lo tanto en familia como matrimonio como familia que somos una comunidad de vida y amor se puede lograr ese propósito de hacer germinar esos valores que vienen de Jesús wow Rosali primo Rosali es mi prima para que sepan Rosali Tein si somos primos así es yo pienso que como dice Ángel no quedarnos solos también es muy importante si hay algo que yo necesito buscar ayuda no tener miedo acercarme a una persona que me pueda orientar hay hermanos que siempre están disponibles hermanos que tienen más experiencia en la fe en la parroquia el sacerdote buscar ayuda ante cualquier situación que estemos viviendo en nuestra familia ayuda mucho y mucha paciencia sobre todo con los jóvenes adolescentes porque es una etapa muy crítica muchos padres no saben lo crítica que es la etapa de la adolescencia por todos esos cambios que atraviesan los jóvenes entonces tener paciencia ¿qué significa? pues saber que a lo mejor van a tomar decisiones un día puede amanecer en la cabeza que él quiere hacerse un agujero en la oreja entonces tú tienes que hablar y conversar con él explicarle escucharlo más que decir no, 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 no vamos a ver y tener esa capacidad también de empatía de tantas cosas pero manejar bien los límites porque como decías tú ahorita los jóvenes necesitan ver que la autoridad de los padres los ayuda autoridad significa precisamente ayudarte a crecer ayudarte a conseguir llegar a una meta a una meta así es entonces si los padres no están disponibles para ejercer su autoridad se van a convertir a sus hijos en un hombre seguiremos teniendo desafíos y retos una cosa así que le voy a decir a ustedes despiertan el ánimo del don del servicio como hace Ángel como hace Rosali que están siempre prestos a servir y hablando del servicio quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda la gente de Buenavista de San Juan de la Maguana que nos esperan mañana al movimiento Dinámica de Parejas son 45 parejas 45 matrimonios que vamos a a conocernos somos hermanos para que ustedes vean lo que es la vida entonces señores espérennos por allá vamos a ponernos de pie para darle de verdad ya la despedida al programa que no están haciendo más seña sí también aparte de la seña quedémonos con la fuente que es Jesús muchas gracias señores por estar con nosotros bendiciones a todos ustedes nos esperan el próximo jueves en su programa familia fuente de vida bendiciones bendiciones que no están y no 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 Gracias por ver el video.